Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muy buenas tardes. Desde hace un tiempo a la fecha, Fundación SEDA se dedica al estudio, promoción y difusión de prácticas artísticas contemporáneas, cuyas principales piezas definen coordenadas de la escena plástica chilena de las últimas cuatro décadas. Estamos en este día muy contentos de poder asistir a un nuevo seminario permanente, esta vez al igual que todo este año en versión online, y tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar el día de hoy. Estamos muy contentos, una amiga también de la Fundación que ha participado de varios seminarios, la doctora Paz López. Paz, voy a introducir algo de su biografía, es doctora en filosofía, convención estética y teoría del arte, además es magíster en teoría de historia del arte por la Universidad de Chile, es socióloga de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Arsis coordinó y dirigió el máster en estudios culturales también de la Universidad de Arsis durante el año 2006 y 2015, y la línea de estudios visuales de la Escuela de la Universidad Diego Portales desde el 2017 al 2019. Actualmente es profesora de arte de la Escuela de la Universidad de Diego Portales, ha publicado textos sobre arte y literatura latinoamericana en diversos medios escritos nacionales y extranjeros, y así también ha participado en distintos proyectos de investigación en la misma línea. Esta tarde nos acompaña Paz con la presentación Velar la Muerte, la Pietá en el Arte Chileno, 1975-1989, y Paz lo ha definido de la siguiente forma, entre los años 1975 y 1989, encontramos un significativo número de obras que, mediante diversas operaciones visuales, recuperan el motivo de la fietad cristiana para operar sobre este imaginario cultural de larga duración. También una serie de desplazamientos críticos que se desarrollan alrededor de ella. Se trata de obras que resisten el ocaso de los afectos, que no adhieren fácilmente a la soledad o a la indiferencia, y que no se dejan tentar por la idea de que la muerte pueda ser escamoteada por la técnica y la ingeniería social. Obras, en fin, que no renuncian a la verdad del cuerpo, es decir, a la contingencia. El desperfecto, la incertidumbre, la ambigüedad y lo desconocido. Bajo este contexto, revisaremos las obras de artistas como Carlos Lepe, Eugenio Ditbom, Juan Pablo de Langlois, Juan Domingo Dávila, Las Lleguas del Apocalipsis, Ronald Kay y Raúl Zurita, para pensar en este paradigma mortal y materna, que es la imagen de la Pietá. Y bueno, sin más preámbulo, yo las dejo esta tarde con Paz López. Paz. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la presentación y por la invitación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presente. Agradezco también a Natalia Estipo por todas las gestiones que hicieron posible que esta sesión de hoy fuera posible. Y me gustaría también aprovechar de celebrar lo que Sebastián está haciendo en SEBA al generar un espacio de acogida y de discusión de diversas investigaciones vinculadas al arte y la visualidad latinoamericana. Cuestión que me parece muy relevante y considerando que no existen tampoco muchos espacios destinados a ellos, y también me parece muy bonito porque recupera la memoria de otros espacios que funcionaron bajo esta misma lógica, espacios para universitarios o para académicos, que sin embargo han sido muy relevantes para la construcción de una tradición de pensamiento crítico sobre arte. Pienso por ejemplo en el taller de artes visuales, que durante los años 70 hacía un seminario todos los viernes, y entonces me parece que allí está también la memoria de eso, o bueno, lo que se hace también hace ya casi 10 años en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, el seminario que también coordina Pablo Oyarzún, entonces, bueno, me parece un espacio muy importante, así que agradecer a Sebastián por eso. Bueno, en la presentación, en la invitación que circuló, yo por una especie de lapsus, no puse velar la muerte, pero la verdad es que siempre pensé la presentación bajo el título de velar la imagen, y utilizo, y me interesa, digamos, hacer una pequeña precisión respecto del título, y utilizo entonces la palabra velar en dos de sus acepciones, y que tiene que ver además con lo que voy a comentarles sobre la piedad, y entonces en dos de sus acepciones, ¿no? como mantenerse en vela, velando a un muerto, y entonces allí la imagen puede ser comprendida como aquello que solicita para sí misma un cuidado, y como aquello que cuida una ausencia. Es decir, imagen como se labora de un cuerpo mortal, y como aquello que solicita para sí misma una amorosa labor de resguardo. Y también como velo, otra de sus acepciones, es decir, como una imagen, pero también una mirada hecha de ver, no ver, de excesos y ausencias que pueden encontrar en el velo, quizás, su metáfora. Y no, su título, la piedad en el arte chileno, en un arco que va desde 1975 a 1989, pienso allí el año 75, y sobre todo, la piedad que aparece en la revista Manuscritos, a una revista dirigida por Ronald Kay, donde hay, allí en la revista aparece una piedad realizada por Kay y Zurita, y que fue luego recuperada, ¿no? Y fue impresa nuevamente hace un par de años atrás. Y el año 89, donde hay dos piedades, la de Juan Pablo Langlois y la de Las Yeguas del Apocalipsis. Mientras he realizado mi tesis de doctorado, dedicada al pensamiento poético y visual de Ronald Kay, paralelamente me fui encontrando con una serie considerable de obras producidas en dictadura, obras que recuperaban el motivo de la piedad cristiana, pero realizando allí desplazamientos que me resultaron significativos, y que me propuse entonces indagar. De ello derivó un libro que estoy terminando de escribir, y que saldrá prontamente por una editorial que quiero mucho, Mundana Ediciones, dirigida por Macarena García, y donde participan también Constanza Jarpa Luco y Fernando García. Lo que me interesó de este motivo, o el motivo de la piedad, de su supervivencia en el arte chileno, y eso es lo que quiero comentarles hoy, es el modo en que exhibe, de manera radical, este motivo, la impronta de un cuerpo no viril, de una memoria, y el despliegue de una pasión o afecto que recupera la mortalidad como condición de la existencia, y no necesariamente como un hecho ya consumado. A propósito de esto último, de la cuestión de la mortalidad, voy a hacer un breve paréntesis. Hace poco leí un texto que el filósofo argentino Diego Tatian le dedicó a Liliana Herrero, una cantante extraordinaria y conmovedora, que ha recuperado musical y filosóficamente los legados de la música popular. Un texto que se inicia con una reflexión sobre la pandemia, allí recuperé entonces una cita, decía Tatian que al aparecer la fragilidad, una que se encontraba aturdida por la ficción de inmortalidad, producida por una serie de discursos científicos, médicos, mediáticos, etc., hemos recuperado la mortalidad como una ofrenda preciosa. Si estuviéramos capturados definitivamente por esta ficción, de la inmortalidad, si ella no se agrietara como ha sucedido ahora, no nos haríamos, por ejemplo, se está metiendo creo un micrófono, no nos haríamos, por ejemplo, la pregunta por cómo vivir juntos. No tendríamos quizás memoria, ni querríamos tampoco cambiar los modos de vida. Tampoco tendríamos pasiones, dice Tatian, ni esa extraña e indefinible manifestación humana que llamamos arte, es decir, un pensamiento de lo que no podemos conocer, o un testimonio de lo que nos concierne y nos falta. Me gustó mucho este comentario de Tatian, porque encuentro allí un diálogo con uno de los asuntos que me interesa de la piedad. Es decir, no tanto como una metáfora de la muerte, como se ha entendido a leer muchas obras de la escena de avanzada. Tampoco la piedad, la piedad como un humanitarismo ejercido con cinismo, ni una especie de ojo enternecido del sentimental, sino a la piedad como una especie de coloquio o diálogo con la muerte y con los muertos, una interrogación humana por la finitud y los sufrimientos del hombre, una pregunta por cómo vivir juntos y por cómo poner a salvo lo que se pierde en tanto que se pierde. Así, un principio de redención. Y en ese sentido, me interesa también, y ya vamos a ver más adelante la piedad, como una manera singular de comprender el propio gesto del arte o la imagen del arte. Y entonces hay una pregunta que me ha acompañado también, ¿qué sería un arte? ¿O qué significaría un arte o una visualidad piadosa? Hay una cita de Goethe, que aparece, que Didi Uhrman recupera, en su texto dedicado a Ibarbur, una cita entonces de Goethe leyendo a Alaconte, que me parece muy reveladora para pensar la piedad como una pasión primaria o primitiva. Les voy a leer esta breve cita. Dice, Enfrentado a sus propios sufrimientos o a sufrimientos ajenos, el hombre no dispone más que de tres sentimientos, el miedo, el terror y la piedad. Es decir, el presentimiento inquieto de una desgracia en ciernes, o sea, el miedo, la percepción inopinada de un sufrimiento presente, el terror, y la compasión activa ante un sufrimiento permanente o pasado. Recurro a esta cita para enfatizar el carácter primitivo de esta pasión o afecto, que nos vincula indefectiblemente al otro, a su sufrimiento, a su mortalidad, una pasión o afecto que es más antiguo incluso que nosotros mismos. esta pasión por su parte ha quedado anudada a lo largo de la historia a un gesto expresivo, a un signo que aparece una y otra vez en las representaciones plásticas de la piedad. El gesto detenido de la Virgen María, el inclinado sesgo de su cabeza, el repliegue de su mirada, el aferramiento del cuerpo muerto de su hijo. La pieta más representativa y que hace las veces de portavoz privilegiado es la de Miguel Ángel, este grupo escultórico realizado entre 1498 y 1499, un tema iconográfico por lo demás recurrente en los países del norte de Europa hacia fines del siglo XV, realizado sobre todo en madera. A propósito de los afectos y pasiones y de Miguel Ángel, cuenta María Gainza en el nervio óptico que una enfermera del servicio de urgencias de Santa María Nueva, alarmada ante el número de turistas que caían en una suerte de coma voluptuoso frente a las esculturas de Miguel Ángel, lo bautizó Síndrome de Stendhal. Lo llamó así por la propia confesión que hizo Stendhal después de visitar la Basílica de Santa Cruz. Decía Stendhal que le latía fuerte el corazón, que sentía la vida, que la vida se había agotado adentro de él y que andaba con miedo de caerse. Andrés Chastel en el gesto en el arte ha señalado que los gestos expresivos o los efectos fisionómicos son medios sumamente importantes de los que se han servido los artistas para traducir los estados de ánimo constituyendo algo así como una segunda perspectiva, una perspectiva psicológica. Pensemos también en este motivo de la melancolía que ha sido extensamente estudiado. Abby Barbur, por su parte, le llama patosformel o fórmulas patéticas o expresivas a estos gestos que superviven en la historia de la cultura, no solo en la pintura, en la historia de la pintura y de la cultura, sino también en la publicidad o en la iconografía mediática. Y supervivir aquí es identificar en estos signos su condición estable y variable a la vez. Lo que en ellos hay de pertenencia y de libertad. Como vemos, por ejemplo, en esta selección un poco caprichosa de imágenes que están viendo ahora sobre la piedad. Aparece, por ejemplo, Piñón, Marina Abramovich, Pascal Convert, Andy Warhol, Jenny Saville y otras pinturas clásicas. Por su parte, y en esta misma línea, Ronald Kay utiliza la noción de rima visual, que es similar al modo en que Barbur va a trabajar la cuestión de las fórmulas patéticas. Entonces, rima visual para referir la supervivencia de fórmulas expresivas en el arte y la cultura y sus interneteadas. Aquí ven un ejemplo. que expresa su noción de rima visual. Se trata en todos estos casos de pensar una historia del arte que no se reduzca a un concepto de evolución meramente cronológico como lo haría una historiografía formalista, sino de pensar una historia de las imágenes en la que los tiempos se expresarían por obsesiones, supervivencias, remanencias, y reapariciones de las formas. Una lectura de las imágenes atenta, entonces, a la sobredeterminación temporal de la historia y del acervo común némico presente en las representaciones de la vida en movimiento. Atenta, en fin, al tiempo y a la memoria que todas las imágenes portan. Resumiendo lo dicho hasta acá, me interesa, entonces, de la piedad, tanto su condición de afecto histórico dominante como su estatuto iconográfico, es decir, como un afecto o un patos que permite abrir la pregunta por el otro y atesorar al mismo tiempo las marcas que las generaciones dejan en la cultura antes de desaparecer, esas reliquias que recibimos en tanto don y testimonio. por esto mismo uno nunca trabaja sola y en ese sentido hay una serie de textos, de fragmentos, de girones, de escritura, que como dice Magrís, golpean como un puñetazo y a los que debo también en parte este trabajo sobre la piedad. Me voy a detener solamente en uno. En este texto de Pablo Yarsun que se llama Parpadeo y piedad, que fue escrito en el año 1988 y publicado luego en este catálogo, Psicología Plástica, un catálogo publicado a propósito de una exposición y de un envío chileno a Berlín. Escriben también en este catálogo Francisco Bruñoli, Justo Pastor Mellado, Gonzalo Muñoz y Nelly Richard. En este texto donde aparece precisamente la noción de piedad y que luego Pablo Yarsun en un texto que publica en los 2000, o sea, en este mismo texto que vuelve a publicar en los 2000, le cambia el título y saca la palabra piedad sin modificar demasiado el texto. No sé, ahí los motivos de esa decisión. Bueno, en este texto Yarsun realiza dos movimientos que me interesan mucho. Por un lado, advierte que si bien el sello más sobresaliente o nítido del arte de esa época, o sea, de la escena avanzada, fue su temple de vanguardia, o sea, su actitud rupturista, su eloquencia programática, lo inédito artístico, la transgresión, la politización, la mitología de una nueva época, si bien eso es su sello más sobresaliente o más discutido, no es sin embargo, dice Yarsun, el rasgo más importante ni el cariz de su particularidad. Entonces, ese es uno de los asuntos que me interesa como hipótesis de ese texto y por el otro lado, otra de las cuestiones que me parecen relevantes es que introduce en este texto una especie de intensidad afectiva para pensar los problemas de la imagen y de la visualización. En este texto, Yarsun no señala ninguna obra en singular y el catálogo en general no señala ninguna obra en singular, por lo tanto, queda una especie de nebulosa qué obras se expusieron en Berlín. Pero Yarsun no menciona ninguna obra en singular porque lo que pretende es proponer una hipótesis de interpretación histórica a propósito de las obras expuestas en Berlín. Y su pregunta, la pregunta que recorre este texto es cuál sería la especificidad de lo visual en ese transhistórico. Recordemos entonces que son obras que fueron producidas en el contexto de la dictadura chilena. ¿Cuál sería el carácter de su visualidad? Y para responder a ello, Yarsun toma como indicio los debates sobre fotografía que comienzan a desplegarse a partir de 1977 en Chile. Yarsun menciona solamente del espacio de acá de Ronald Kay, pero también uno podría agregar otros textos de la época que comienzan a pensar la cuestión de la fotografía, como el texto de Enrique Lino, Arte disidente en Chile, Eugenio Dittborn, Por el ojo del rodillo, y la condición fotográfica, un apartado que aparece en el libro de Nelly Richard de Márgenes e Instituciones. Tanto el texto de Kay como el de Linn piensan la fotografía a partir de la obra de Eugenio Dittborn, por lo que uno podría afirmar que fue la obra de este artista la que animó en aquel periodo las más relevantes disquisiciones sobre la imagen en general y la fotografía en particular. Sin embargo, ambos textos, el de Ronald Kay y el de Linn, si bien trabajan la cuestión de la fotografía, lo hacen en direcciones opuestas. Voy a decirlo de una manera muy rápida y muy gruesa porque entrar a este problema nos llevaría hacia otros lugares sin embargo, un asunto muy importante, me parece muy importante de seguir investigando y rastreando. Entonces, lo voy a decir de manera muy gruesa. Linn piensa, sobre todo en este texto, la fotografía a partir de su estatuto documental, atribuyéndole un rol de denuncia, prueba y oposición a la realidad y el texto de Nelly Richard también está inscrito en esa línea. O sea, la fotografía como un ejercicio o más vinculado a una cuestión documental o incluso sociológica. En cambio, la lectura de Cay uno podría decir que se detiene mucho más en las potencias pensativas y político-enémicas de la imagen, más que en su condición de código, de ilustración, de evidencia o instrumento. En el caso de Oyarzún, que sería otra lectura sobre la fotografía, ella es leída como una experiencia visual del posgolpe, una que Oyarzún signa bajo la noción de parpadeo, parpadeo como instauración de una ceguera en el riel de la visualidad, parpadeo como aquello que permite mirar sin enseguecerse, parpadeo como retención o acogida de la imagen, una visualidad que no está del lado ni de la ceguera ni de la alta visibilidad. Oyarzún entonces propone el parpadeo como condición de la visualidad de aquella época y a ello le añade un gesto o una gestualidad que habla de afecto, pasión y padecimiento. En el texto de Oyarzún la piedad o la piedad puede ser entendida como reflexión sobre la mortalidad, sobre la vocación de tierra que resuena en el seno de todo cuerpo viviente. Y desde allí entonces lee Oyarzún las obras producidas en dictaduras y sobre todo las obras que van a Berlín. Y hay una frase en este texto que siempre me pareció muy hermosa y que entonces las quiero leer. Cito entonces Oyarzún si hay un imperativo de la piedad o mejor dicho si hay en ella una esencial solicitud y que nadie muera sin amor sin tener quien lo entierre es decir lo proteja lo guarde para después el amor de piedad es rememorante si en realidad recoge al cuerpo para ponerlo a salvo de su perdición de su desmembramiento piedad es amor de remembranza. Movida por este texto me interesó entonces hacer el gesto inverso de Oyarzún es decir leer ahora las obras en su singularidad Oyarzún no se está refiriendo al motivo de la piedad en este texto entonces me interesó entonces ahora leer las obras en su singularidad y en específico aquellas obras que utilizando el paradigma mortal y maternal de la imagen que es la piedad merodean la pregunta por la muerte por grandes preguntas por la muerte por el origen por la tradición por la comunidad incluso por la emancipación entonces cómo pensar esas grandes preguntas a partir entonces de las obras de la singularidad de esas obras y sobre todo de las obras que recuperan el motivo de la piedad cristiana entonces detengámonos en algunas de las piedades chilenas en el libro que estoy terminando de escribir cada una de estas piedades es leída de manera singular y no comparativamente esto porque cada una se intensifica a partir de distintas preguntas o problemas lo que haré ahora entonces acá es detenerme solo en algunas y mencionar de ellas los aspectos que me parece que pueden dar señas del modo en que cada artista dialoga con la tradición y al mismo tiempo inventa nuevos significados para la piedad pero entonces algo así como sinopsis voy a ir rápido porque bueno detenerme en cada una sería un trabajo más largo pero parto entonces con la pieta de Eugenio Dittborn Eugenio Dittborn tiene varias versiones de la de la pieta aquí vemos dos porque esta es una especie de acercamiento de esta aeropostal falta faltan varias pero falta también una que pronto se va a poder además ver en una exposición que está preparando Sebastián Vidal y que tiene que ver con las colaboraciones de este artista con el bike en Argentina entonces allí pienso en la en la presentación que hizo Mariana en la última sesión bueno entonces hay varias versiones de la de la piedad pero en todas sus versiones lo que aparece es la figura de este de Benny Kippard este boxeador que cae agónico en la lona del ring y una cuestión que fue además televisada esta lucha fue televisada y la agonía fue vista a través de las de las pantallas inmediatamente captamos mediante un golpe de memoria involuntaria la sobrevivencia de la fórmula expresiva de la piedad que encuentra ahora en la figura del árbitro y la del boxeador agónico la reconfiguración de esta imagen arcaica proveniente de la terrible crónica negra de la visualidad judeocristiana desde mi punto de vista y por eso lo voy a decir más o menos rápido ojalá eso pueda como digamos aparecer aquí lo que me interesa destacar pero lo que Bitburn aquí hace es volver equivalente el motivo el motivo de la piedad con el propio estatuto de la imagen técnicamente reproducida como lo señala el propio artista en uno de sus catálogos su piedad es portadora de la memoria de casi todas las técnicas de reproducción que una imagen podía tolerar en ese momento o sea la imagen televisada que luego es fotografiada y luego es impresa en una revista deportiva que Bitburn encuentra en una librería de usados y que después él transcribe pictóricamente entonces la imagen televisada fotografiada impresa y traducida pictóricamente ahí decía entonces una equivalencia entre el cuerpo moribundo de Benicid Parrott y este cuerpo averiado de la imagen producto de todas sus mediaciones y traslados en ese sentido la piedad en la obra de Eugenio Bitburn no es solamente un motivo iconográfico o un símbolo o un arquetipo sino algo así como la imagen de la imagen si asumimos que la imagen es ella misma una sepultura simbólica que en su apertura al drama de la historia no deja de retardar la desaparición de la ausencia de cuerpos de significados de mundos y la pietá es aquello que retiene amorosamente digamos el cuerpo muerto en trance de caer pietá también es la imagen entonces me interesa o me interesa leer esta obra de Bitburn o la pietá en este sentido como una reflexión sobre la imagen sobre el cuerpo y la imagen aquí tenemos otra otra pietá de Carlos Lepe Juan Dávila y Nelly Richard Juan Domingo Dávila se me cruzaron allí los tipe mal no Juan Domingo Dávila y Nelly Richard esto forma parte de una performance más grande y esta es una especie entonces de instantánea de esa performance y además quienes han investigado han intentado reconstruir esta performance no están tampoco seguros de la autoría a quien corresponde esta pietá entonces mejor le la digamos como una pietá de estos dos artistas y de la crítica cultural Nelly Richard y aquí la pietántosa nos lleva a otros lugares sabemos la insistencia con la que la madre aparece en el trabajo de Lepe nos aparecen muchas de sus de sus performance aparecen fotografías o incluso Lepe hizo algunas performance en la casa de su madre me gustaría señalar que la madre en esta obra puede ser leída bajo la siguiente afirmación una especie como de síntesis del modo en que me interesa leer esta piedad madre es todo aquel o aquella cuyo deseo se efectúa a través de un enigma para el otro sobre esta indeterminación gira nerviosamente la obra de Lepe sobre la indeterminación del deseo en general sobre sobre la demanda de reconocimiento y su límite inhabitable cuyo efecto se llama precisamente deseo y en general no solo en esta en esta pietá sino que en el trabajo de Lepe en general cuerpo e incertidumbre son insoportablemente sinónimos ese saber no lo hace sin embargo querer disciplinar esa insoportabilidad sino habitarla en tanto límite por eso las identidades que construye Lepe no son nunca fijas sino unas donde poder e insurrección dolor y placer alegría y tristeza belleza y asco femenino y masculino son lugares siempre contingentes lugares de paso en ese sentido Lepe no es un militante yo diría que no es un militante de la identidad femenina tampoco de la identidad homosexual diría más bien que Lepe no milita y si lo hace es a favor del monstruo de la prótesis de las anomalías corporales y visuales que tanto trabajó en sus performances en Lepe la pregunta por el ciclo de vida y muerte que se expresa en el recurso a la madre y en la exhibición de un cuerpo pesado trasvestido carnavalesco prostibulario circense y mórbido adquieren la pietá la forma de una revuelta contra el orden cristiano freudiano que ve en la ley del padre el lazo que nos orienta hacia el origen si la escena de la pietá ha servido de alfabeto para leer el mundo si ha sido una especie de gran código de la civilización ¿qué significaría salir de esa metaforicidad pensando en esta inversión que aparece también en la piedad no es maría la virgen sosteniendo el cuerpo de su hijo caídos que se invierten esos roles ¿qué significaría entonces salir de esa metaforicidad? la de la mujer que recoge el cuerpo del hombre la de la mujer madre y virgen al mismo tiempo o la del hombre como aquella figura que vendría a redimir a la humanidad del mal y del dolor del mundo pero sobre todo ¿qué significaría esta inversión que aparece en esta obra? esta obra de Lepe nos permite pensar en estas preguntas nos permite pensar la figura de la madre ya no como un significado trascendental o como identidad femenina incluso ni siquiera como mujer sino como figura o símbolo de lo que ha perdido fundamento una suerte de avatar inapropiable aquello que ya no remite a una esencia sino más bien a una ausencia y por eso mismo una conjetura sobre la espera del sentido que encierra la vida humana sobre nuestra insistencia por sobrevivir entonces allí solo estoy enunciando algunas claves de lectura de esta obra y aquí entonces nos encontramos con otra Pietá la de Juan Pablo Langlois del año 89 y me interesa pensar la piedad en la obra de esta piedad como un contrapunto de la vergüenza pensando además en el conjunto de esculturas que hizo Langlois Vicuña entonces la piedad como contrapunto de la vergüenza que uno podría asociar a las esculturas de figuras humanas o escenas captadas en alguna sórdida vicisitud sexual no tengo aquí las otras imágenes de Langlois pero esculturas como decía Guillermo Machuca de cuerpos cadavéricamente peludos y respetuosos en la manera de representar las zonas corporales erógenas o genitales esa es una cita de Guillermo Machuca entonces uno podría leer como afecto predominante en estas obras la cuestión por ejemplo del pudor o la vergüenza pero la piedad a diferencia de la vergüenza que siempre implica sanción y jerarquía supone un principio de igualdad un reposo del poder porque quien sea piada lo hace también aceptando como condición su propia fragilidad si el afecto o la afección que sufrimos al mirar los cuerpos tristes de Langlois cuerpos insomnios moribundos insignificantes despojados de toda investidura dice Pérez Villalobos entonces si el afecto o la afección es el de la piedad es porque Langlois no hizo otra cosa que producir obras frágiles inciertas de su estadía en el tiempo pímeras reacias a la gloria histórica del monumento y no lo hizo solo como una manera de confrontar los perdón me perdí no lo hizo solo como una manera de confrontarnos los sistemas de producción artística sino como una disposición vital que incluía algo más que un gesto vanguardista y que tiene que ver yo diría con acoger la mortalidad pero nunca la muerte provocada con saña en el abismo que funda esa diferencia se juega algo tan decisivo como el amor o la crueldad Langlois prefirió lo primero porque comprendió que el infierno no es no ser amados sino no amar voy a mostrar voy a solamente ahora mostrar otras piedades de las que he escrito pero que solamente ahora voy a mostrar pensando también en el tiempo esta piedad de Juan Domingo Dávila una piedad mutilada del 85 que fue expuesta el año pasado y censurada en Australia otra piedad de Juan Domingo Dávila la Biblia de María Dávila y esta piedad aparece en una publicación o en un póster que aparecía también en la piedad de Lepe que vimos anteriormente o sea que esta piedad también estaba presente en la performance de Lepe Dávila y Richard o sea que forma parte de ese mismo evento la piedad de las yeguas del apocalipsis en lo que el SIDA se llevó del año 89 la piedad de Ronald Kay y Raúl Zurita que como les comentaba al comienzo fue publicada por primera vez en la revista Manuscrito y luego en el año 2008 fue exhibida también donde aparece entonces una tensión aquí entre el cuerpo del poema y la fotografía entonces otra también clave de lectura para ingresar a la cuestión de la piedad y con esta digamos me disparo me salgo un poco del arco temporal de las otras obras pero porque bueno rastreando piedades producidas en el arte chileno solo me he encontrado me he encontrado con esta de Natalia Bavarovic que ya es del 2007 en un contexto uno podría pensar de creciente espectacularidad de la muerte de la impunidad de los sistemas penales de la incapacidad del Estado para responder por la seguridad y bienestar de sus ciudadanos es decir en el contexto de lo que la escritora mexicana Cristina Rivera Garza ha llamado necrópolis contemporáneas para referir la producción de vidas y muertes precarias en los países latinoamericanos sobre todo en latinoamericanas ella piensa la cuestión de la muerte desde acá lo que hacen estas obras pienso es sensibilizar el tiempo producir una comunidad de las cosas frágiles y errantes habilitar el deseo de otro precipitarnos a otros mundos obras capaces de producir una pequeña perplejidad y aquí cito de nuevo a Tatian una perplejidad en nuestra existencia de remeros hacia ninguna parte y sin tiempo para preguntarnos por cómo vivir pensar la mortalidad como lo hacen estas obras desde distintos lugares desde distintos problemáticas es también una manera de pensar una vida que valga la pena ser vivida a partir de estas obras también se abren otras interrogaciones ¿qué tipo de afectos de cuerpos de visualidades producen las obras y las imágenes hoy? cierro con una posible respuesta a esta lectura a esta pregunta una que al mismo tiempo quisiera hacer un pequeño homenaje al crítico y teórico Guillermo Machuca fallecido hace muy poco tiempo comentando la obra de Lepe Machuca dice no haber encontrado obras contemporáneas en Chile de post dictadura que mezclen como lo hizo Lepe patetismo o sea una intensidad afectiva y crueldad su hipótesis es que la transición a la democracia hizo que el arte chileno en su afán de internacionalización se despojara de todo resto y si palabras de Machuca no bananero y sudaca cito también a Machuca dice ya no se puede ser internacional con un cuerpo pesado y territorial como por ejemplo son estos cuerpos lo que queda dice Machuca es entonces un conceptualismo beato puse esto último como un asunto para digamos pensar un poco retomando también el gesto de Yarsun y él se propuso pensar qué visualidad cuál era como la condición de la visualidad y qué tipo de cuerpos emergieron en ese momento me parece también importante preguntarnos por la visualidad y los cuerpos que hoy produce el arte como formas también de producir una realidad entonces una de las hipótesis es que bueno se ha perdido el cuerpo en el arte y lo que queda es una especie de conceptualismo beato para usar el término de Guillermo Machuca sé que fui rápido pasé rápido por las obras pero podría dejar hasta acá a ver si se abre alguna conversación o diálogo muchas gracias Paz por tu presentación de verdad súper iluminador muy lúcido el análisis que realizas ordenando también una especie como de digamos de panorama durante este periodo con relación ya un tropo dentro de la historia del arte y un tropo que se volvió altamente productivo en el arte chileno y creo que el tránsito que realizaste es bastante esclarecedor para muchos de los puentes que cada uno analiza desde las distintas visiones de la pietá yo creo que justamente la operación de agruparlas dentro del concepto de la pietá abre justamente la posibilidad de de poder leerlas desde nuevas perspectivas y eso a mí me pareció me pareció súper interesante de hecho cuando me lo planteaste y estamos ya muy expectantes a tu próximo libro con respecto al tema ya como leerlo ya en un cuerpo de obra y en ese sentido quiero agradecer también en parte la mirada que tú haces de la pietá con en esta posibilidad de apertura poética crítica analítica sobre la concepción de el diálogo con los muertos el diálogo con digamos con otras pulsiones que tú mencionaste por ejemplo el cómo vivir juntos el diálogo con los muertos también la noción de la condición también del testimonio la idea del deseo que también va surgiendo en una condición bastante es muy poderosa esa relación entre muerte y deseo que va surgiendo también en estas conexiones que se van activando desde la obra me pareció también muy interesante estas lecturas digamos inversas como sobre este eje del gran código que mencionaste en un momento como un código de lectura donde los roles no necesariamente están jerarquizados bajo el patrón cristológico donde se ubica claramente el eje de poder no el masculino femenino el que sostiene el que logra articular el peso la carga sino que aparecen otros elementos como el pudor la vergüenza lo mencionaste en el caso Juan Pablo Langlois o el ejercicio performativo en el acto de la performance de Lepe con Nelly con Juan Domingo Dávila entonces creo que se abre mucho incluso hasta llevarlo a un elemento netamente conceptual como el ejercicio de la pietá con Kai y Zurita que también se vuelve una cosa como totalmente ajena al cuerpo mismo y ahí van surgiendo un montón de preguntas sobre cuál es o por dónde crees tú que se lee más allá quizás de lo que puede plantear Pablo Yarsún con esta lectura del parpadeo o de otros incluso también de la lectura de Ronald Kai sobre la persistencia de este tropo específicamente en el arte chileno y lo pienso también en el puente con la cruz que también parece ser otro gran tropo dentro del arte chileno en la mirada cristológica porque hay una persistencia en este periodo principalmente como de utilizar este recurso ¿por qué los artistas y los teóricos utilizan tanto el recurso de este tropo tan cristológico o de esta lectura digamos más religiosa ¿no? Sí bueno de hecho esa es una de las preguntas que me aparecía insistentemente sobre todo porque siempre se ha pensado el arte de la escena avanzada como un arte que ha tomado distancia ¿no? de cualquier ideología ¿no? o sea incluso sus discusiones ¿no? con la izquierda pero también con la cuestión cristiana entonces me parece que y por eso me interesa más que leerlo desde la tradición cristiana porque ahí nos llevaría quizás a otros a otros lugares me interesa claro pensarlo como un gesto primero que piensa la cuestión de la tradición yo creo que es algo que ha estado ausente o que ha ido quedando como ausente de las discusiones es la pregunta por cómo se van conformando las tradiciones o sea la pregunta por cómo las luchas entre diversas poéticas van conformando una tradición o sea esta especie de hegemonía de una lectura de la ruptura ha hecho que la pregunta por la tradición quede desplazada ¿no? como si o como si la historia del arte en Chile se redujera a un periodo muy acotado entonces me parece por un lado que estas obras piensan por un lado primero la cuestión de la tradición ¿no? o sea cómo relacionarse con una tradición y una tradición incluso tan fuerte como la judio cristiana ¿no? pero también con la tradición en el arte o con la tradición desde las imágenes ¿no? entonces por un lado la piedad creo que es una una respuesta posible a los problemas de la tradición por otro lado claro también uno podría pensar que hay muchas obras que trabajan y por eso yo decía por ejemplo Pablo Yarsún que está pensando en obras que no son necesariamente estas piedades ¿no? se está pensando en las obras producidas en la escena por la escena avanzada y que uno podría pensar otras obras también vinculadas a la cuestión de la muerte sobre todo por el contexto en que estas obras emergen pero me interesa y sobre todo cuando entré por ejemplo a la piedad de Eugenio me interesó sobre todo y esa fue la primera piedad con la que bueno trabajando con Kai apareció ahí muy fuertemente Eugenio Butburn pero me interesó mucho digamos como la piedad permitía pensar el estatuto de la imagen o sea la piedad no tanto como un motivo no iconográfico sino como una reflexión sobre la imagen sobre el cuerpo ¿no? sobre la producción de cuerpo en la imagen y entonces también es otra la pregunta por la tradición también la pregunta por ¿qué cuerpos? o ¿qué aspectos? porque también yo creo que pensaba en la primera creo bueno la segunda exposición que hubo en el SEDA de la Sofía Lard ¿no? que piensa la cuestión de la de lo materno en el arte ¿no? y que aquí esta sería también una patita ¿no? de ese problema claro ¿no? y que tiene que ver también con una cuestión de pensar las las intensidades afectivas que aparecen en las obras y en las imágenes que también creo que es un lugar que digamos por razones también de tradiciones teóricas también ha quedado desplazado ¿no? o sea son otros los asuntos que han primado el momento de leer las obras y las imágenes entonces me interesa aunque no construyas por hombres ¿no? porque la única que aparece ahí es la de la de Mariana Bavaroich más tardía ¿no? pero son como dos constituidas por obra bueno eso lo iba a decir ¿no? lo iba a decir también y que ese es otro asunto por qué son obras por qué la piedad ¿no? o sea que es una reflexión sobre lo materno ¿no? sobre la cuestión maternal incluso la imagen como una cuestión maternal porque fue pensada y producía por hombres incluso para desplazarlo ¿no? como lo hace por ejemplo la obra de Dávila o de Lepe justamente para pensar digamos el desplazamiento de las digamos de las formas críticas o de los desplazamientos de la diferencia sexual ¿no? o sea a pensar críticamente justamente ese paradigma entonces pero me interesaba como por eso digo las capas ¿no? o sea la cuestión de la tradición la cuestión de recuperar la cuestión de las pasiones o de las intensidades afectivas que aparecen en las imágenes ¿qué cuerpos? ¿qué cuerpos aparecen en el arte? y por eso me interesaba también esta referencia a Machuca ¿no? cuando él lee la transición como también una especie de ausencia de cuerpo o sea y entonces no no la verdad es que cuesta también tener una hipótesis de conjunto ¿no? o sea porque si bien digamos lo que reúne estas obras es justamente el motivo iconográfico son obras son obras que también trabajan asuntos muy diferentes ¿no? o preocupaciones o categorías muy distintas entonces elaborar una hipótesis de conjunto para leer las obras pero hay una persistencia o sea aunque uno lo quiera se encuentra con este enorme corpus de obras y de intenciones que de alguna manera llevan a manifestar en todas esas diferencias quizás puntos de conexiones no como uno puede decir claro efectivamente como dice Machuca sobre Juan Pablo Langlois son cuerpos anémicos él lo menciona como un cuerpo sin órganos que no pueden evacuar incluso le dice en algún momento en el texto y aquí quien recoge parece ser yo no soy experto en la pieza en esta particularmente Langlois pero parece que es un autorretrato que es el mismo Langlois que parece sostenido sobre otra persona entonces es como el mismo poniéndose en la figura del Cristo ¿no? como también ese mismo alto performativo que vemos en el caso de Richard con Dávila y Lepe un poco ausente y fue muy lindo lo que hiciste en la presentación porque de alguna manera pusiste la foto de la madre Lepe Niño en el parque Bustamante si no me equivoco y el niño vivo con la madre una cosa muy vital la madre el hijo y en la otra y Lepe en este triunvirato alejado leyendo como generando la acción performativa y en el otro el cuerpo de Richard con Dávila ¿no? invertido es fantástico eso me parece claro los cuerpos claro cuerpos invertidos en el de Langloat también son cuerpos que uno no está seguro ¿no? son cuerpos masculinos femeninos también hay una ambigüedad en esos cuerpos son cuerpos ambivos también ¿no? en general cuerpos que portan una ambigüedad la misma de Dávila ¿no? cuando aparece con este con este chico ¿no? que hay como una como la piedad también como una que eso se aparece como persistentemente en estas piedades como una manera también de de transgredir las identidades claro y que rompe un poco esa tradición más clásica ¿no? de la piedad Miguel Ángel marmolia pesada ¿no? como en una cosa totalmente frágil como decía son esculturas efímeras un poco como lo que mencionaste sobre Juan Pablo ¿no? entonces es muy interesante como se van rompiendo los contrastes ¿y qué pasa con la condición dictatorial acá? ¿cómo lo ves? ¿cómo cuajas un poquito eso? yo creo que me claro me parece interesante también de nuevo de estas imágenes recuperar la cuestión de la fragilidad ¿no? o sea y por eso me gusta pensarlo siempre también con el contexto actual o sea como estas obras también nos dicen algo sobre este contexto o sea primero y además sobre todo con la pandemia y pensando por ejemplo en la ausencia de rituales la piedad es la imagen de un ritual por excelencia ¿no? pero me interesa la cuestión de la mortalidad eso ¿no? como condición de la existencia la fragilidad como condición de la existencia cuando hoy digamos la fantasía y por eso también me parecía muy bonita esa cita de Tapian ¿no? por los avances técnicos ¿no? por los discursos médicos la fantasía ¿no? de estos cuerpos fuertes ¿no? medios inmortales digamos produce también una serie de digamos de neurosis muy importantes o sea cómo volver a pensar la cuestión del de cómo pensarse desde la fragilidad ¿no? y eso es algo que me interesa de estas de estas obras y claro uno podría decir que que emergieron en un contexto por supuesto y eso ha sido ya mencionado tantas veces ¿no? de fragilidad de muerte ¿no? de desaparición pero con más insistencia aparece el cuerpo ¿no? o sea mientras más digamos los cuerpos más amenazados aparece el cuerpo con mayor fuerza y quizás no sí perdón te interrumpí no y que quizás eso no es lo que sucede hoy porque estamos igualmente estamos igualmente expuestos también ¿no? a la fragilidad de la mortalidad pero no necesariamente lo que es con lo que se responde es con el cuerpo ¿no? aquí aquí es el cuerpo ¿no? o sea es el cuerpo en toda su en toda su fragilidad en toda su en toda su errancia ¿no? en toda su entonces esto me parece interesante o sea que frente también a momentos ¿no? de de digamos de de crisis o ¿no? puede aparecer el cuerpo pero en otros puede desaparecer entonces es bueno no sé me parece que el tema de los medios también me parece gravitante acá porque vemos que este mismo cuerpo y este mismo tropo y este mismo código aparece procesado por distintos medios es decir desde la fotografía desde la performance desde la pintura desde la escultura entonces digamos esa multiplicidad de medios también va articulando un poco las mismas posibilidades polisémicas ¿no? que está generando el mismo concepto de la fieta sí y es una y es una por ejemplo en la de Kai Zurita o en la de Ditborn es una reflexión yo creo también sobre los medios de producción de imágenes ¿no? o sea es una reflexión sobre la técnica también ¿no? o sea pensando la idea incluso como de la prótesis ¿no? de que no habría un cuerpo con anterioridad a sus prótesis ¿no? el cuerpo es siempre prótesico entonces ¿cómo pensar el cuerpo que producen también esas técnicas? ¿no? y por eso también la cuestión de la fotografía que empieza a parecer muy fuerte en ese momento como una discusión benjaminiana incluso ¿no? uno podría decir que sobre cómo la fotografía modificó desde adentro la obra la obra de arte pero me parece que son obras que pensando el cuerpo pensando la mortalidad o la fragilidad piensan también la técnica que ese es otro de lo sí absolutamente bueno tampoco nos monopolicemos un poco la conversación adorámoslo también a nuestro a nuestro público que está acá como con muchas ganas de preguntar Fernando Balcells me dice que se tiene que ir te dejo un agradecimiento por la belleza de tu propuesta y una pregunta es posible incluir la reflexión de la pieta a la escultura Rebeca Mate hablando de falta de mujeres ¿no? acá aparece Rebeca Mate ¿cómo lees eso? sí mira puedo solo decir que es de de que no la no me apareció no la tuve así que es como gracias Fernando por la pregunta pero sí o sea de hecho la voy a dejar aquí para poder revisar esa pieta acá tengo Amanda Gustos dice hola Paz gracias por esta bella charla tengo una pregunta respecto a la obra de Lepe y a la presencia constante de la madre creo que bueno Amanda hizo su tesis en la madre en Lepe creo que la performance el día que me quiera se podría pensar desde el motivo de la pietá desde la cita que incluiste de Ollarsun sobre el cuerpo que muere en soledad y el trauma de la dictadura quisiera conocer algunas ideas que quizás tienes sobre eso voy a leer de nuevo la pregunta la presencia constante de la madre creo que el día que me quiera se podría pensar desde el motivo de la pietá y desde la cita sobre el cuerpo claro que muere en soledad y el trauma de la dictadura porque la madre está cantando en el video está cantando la canción del día que me quiera se ve como canto la madre y ya está el cuerpo muerto y no sí y de hecho el texto hay en ese texto que lee también la madre que es brutal también una especie como de amor y odio hacia esa criatura esa condición también como indecisa de la madre o sea no toda madre aparece allí una fisura que es interesante también pero pensando en la pregunta de Amanda yo creo que sí de hecho eso digamos claro después yo me quedé un poco como apresada en la cuestión del motivo entonces trabajando solamente estas imágenes además como son varias si yo abro hacia otras obras de los mismos artistas acá se abre infinitamente pero sí yo me gusta pensar que no solamente las imágenes que trabajan con el motivo de la pietá están pensando la cuestión de la la cuestión de la pietá también es una pregunta por la memoria o sea por cómo retener una ausencia o cómo retener aquello que se pierde en tanto que se pierde por eso decía que no es una especie como no es una piedad redentora sino que es una 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 como retener una ausencia cuando como dice Pierre Feria este psicoanalista francés cuando hoy incluso lo que se pierde es esa ausencia entonces es una una pregunta también la piedad es una pregunta por la memoria y por y por por la fragilidad además la fragilidad de la vida pero también la fragilidad de estas obras son obras que son frágiles en su constitución son frágiles porque fueron producidas en un momento de mucha precariedad también entonces o sea no solamente están pensando la vida como fragilidad sino que la propia obra de arte producida en este contexto desde de la fragilidad entonces cómo pensar también la memoria de esas obras una especie como de obras que también desde su fragilidad se preguntaron también por su supervivencia una especie como de 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 pregunta también por la propia supervivencia del arte en ese en ese contexto entonces claro no solamente las imágenes que trabajan desde el motivo de la piedad sino que la piedad como como una como decía como una la imagen de la imagen como lo decía a propósito de la obra de Eugenio Dittman pensar también esto la cuestión de la de la memoria me parece y que aparece la memoria en varias de sus de sus digamos la memoria en varias de sus condiciones la memoria del gesto pero la memoria de esas obras yo creo que se puede hilar quizás con lo que plantea Tirso sobre él dice sin duda que más allá de la imagen lo que nos lo que lo que parece estar en juego es la irrupción de la hospitalidad en los años que tú te refieres a la inhospitalidad de los años de dictadura el arte se vuelve un regazo una acogida dice sí yo pienso pienso esas obras o sea de hecho el gesto el gesto de la que aparece en la pieta justamente es el un gesto hospitalario de recogimiento de contención de un cuerpo caído a punto de caer un cuerpo que tampoco ha desaparecido o sea está el cuerpo está el cadáver no es el cuerpo no es el cuerpo muerto sino el cadáver y entonces también me interesa pensarlo también desde allí como dice Tirso desde la cuestión de la hospitalidad de las imágenes en general o sea me interesa de hecho de los conceptos que han ido apareciendo aquí la soledad la la acogida el hospitalario me interesa pensarlo como condición de la imagen también sí oye tenemos una pregunta también de Bárbara Bárbara Muñoz de Bogotá hola Bárbara no esta es Bárbara Pereira hay dos Bárbara hay dos Bárbara no es Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz me llegó por interno sí hola Bárbara cómo estás hola qué tal cómo están cómo estás Bárbara felicidades este te quería preguntar Paz este por esta noción también que hay en Abby Barbur de la discontinuidad del intervalo del intersticio este ese espacio vacío ¿verdad? como 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 porque es también como la metodología con la que te acercas a todas las obras que estás revisando en estos años ¿no? cómo tratar de articularlas a partir de esta de esta idea como de espacio vacío o de ausencia y y bueno a partir de esta paradoja de lo que están hablando sobre la fragilidad de estos cuerpos que se están como desapareciendo ¿no? que van a extinguirse frente a la a la densidad un poco de la presencia ¿no? de la presencia también de la tradición en esa gestualidad pero es un poco esa idea también de la este más que una escenificación de la ausencia es una latencia de una ausencia y y a partir de allí como como leer también como esta idea de montaje de intérvalos de lo de lo que está como ausente y de y de si se pueden leer estas obras también como autorret o variaciones o modulaciones como como autorretratos también ¿no? como en medio de esta migración de medios y de técnicas en torno a lo fotográfico también creo que estos juegos o experimentos de autorretratos también están como perturbando la identidad que ya que ya explicaste muy bien como y esta como perturbación de los géneros y de la y del deseo ¿no? y gracias que bueno ver es verdad que en la en la en la de lepe en la de dávila en la de la angloa son autorretratos ¿no? es curioso también y que ahí es otra otra vez en la que yo no me he metido mucho digamos en el texto pero pero claro ¿no? que en ese cuerpo piadoso ¿no? son son autorretratos yo no no lo tengo claro ahora ¿no? cómo pensar esa 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 digamos primero alteración ¿no? de las nociones clásicas como del autorretrato ¿no? como un autorretrato del cuerpo pero 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 me sí o sea hay allí una pista digamos interesante para pensar ¿no? ¿por qué en general aparece como autorretrato? autorretratos además claro que en general son o que tienen como asunto la cuestión que tú decías Bárbara de pensar o de desestabilizar las identidades ¿no? masculino femenino sobre todo ¿no? en Dávila en Lepe y pensando en la cuestión de los intervalos del montaje yo creo que son obras que ponen en crisis el motivo de la piedad cristiana o sea ninguna o al menos así las leo yo o sea ninguna o sea saben digamos escabullirse muy bien de la tentación de poder leer digamos ¿no? cristianamente estas obras cada una llevan hacia otros lugares en ese sentido por eso me interesa esa idea ¿no? como de continuidad también de alteraciones que esas obras producen en un imaginario además un imaginario que es insistente ¿no? en su visualidad pero que también sus significados también se han ido también desintegrando ¿no? a cuando uno dice bueno que es la fieta cristiana también ¿no? para hacer que uno haya tenido una formación muy religiosa ese mismo motivo también es un motivo que se ha ido también digamos desdibujando y estas obras entonces lo leen pero para transgredir también sobre todo yo creo sobre todo la de la de Lepe y la de Dávila ¿no? sobre todo y la cuestión de la madre allí me interesa cómo esas obras piensan el lugar de la madre como constitución de la subjetividad y no desde las figuras digamos desde la figura masculina y los cuerpos de los cuerpos de Langlois también digamos si bien no ponen en tensión la cuestión de masculino femenino sí son cuerpos no viriles son cuerpos completamente frágiles el caso el caso de las yeguas que presentaste el caso de las yeguas que Sergio Parra me hizo una una seña muy bonita que ese grito era como el último grito de la película El Padrino ese grito desgarrador frente a la muerte y entonces lo que queda es solamente el gesto un gesto de dolor frente a la muerte pero y allí también para pensar la cuestión de la enfermedad de la pandemia y de todo el horror que acompañó a la enfermedad no y al SIDA que estás también allí es otra es otra clave de lecturas además de la cuestión de lo masculino femenino allí también es otro cuerpo el que aparece ¿no? Sí Paz tengo otra pregunta acá de Bárbara Pereira dice hola gracias por la charla ¿qué pasa con el descendimiento el momento posterior a la pieta? ¿hay alguna reflexión o conexión también respecto a los episodios como posterior o lo que pasa después quizás de eso ¿qué has reflexionado algo alguna idea? Sí la verdad es que no por eso mismo comencé intentando siempre el riesgo digamos de retomar este motivo era que el riesgo para mí porque también es interesante entrar incluso a todos esos restos cristianos y religiosos que aparecen como tú decías Sebastián o la cruz por ejemplo también que es interesante entrar allí ¿por qué se cuela tan fuertemente esa tradición en este momento de la historia también es una cuestión interesante a pensar lo que yo siempre traté era de esquivar o sea era como estas obras retomando esta memoria la buscaban digamos como ponerla en crisis entonces no ingresé a otros momentos como bíblicos religiosos para para leer estas obras lo que lo que lo que si si se entiende porque claro sería una escena como posterior también como ya también es como un ámbito temporal diferente y claro viene viene la sepultación y luego la resurrección ¿no? como que tendrían ser distintos ejes como claro me pregunto también gracias por la charla me pregunto si la imagen de la pita podemos llevarla a la imagen de Gustavo Gatica con respecto a las pérdidas ocular o lo que pasa con el estallido hoy en día con la violencia que se está generando a partir del estado ¿no? ¿cómo lo lees tú? Citaba este texto de no a propósito de la necrópolis o sea pensar la muerte yo creo que es urgente digamos y sobre todo en este que hemos estado como muy atravesados además por 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 la presencia de la muerte o sea estallido y luego pandemia ¿no? o sea dos momentos que nos exponen nuevamente a la fragilidad y por eso a la a la pregunta o al menos a la experiencia ¿no? de la de la mortalidad y entonces me parece no sé si digamos podría tener ahí una una lectura así como muy nitida sobre el caso específico desde este desde este por supuesto desde esta lectura ¿no? pero pero me parece que es y por eso hacía el guiño ¿no? con este texto de Machuca porque me parece que es importante que desde el arte o desde las imágenes producidas desde el arte se pueda empezar la cuestión de la muerte y sobre todo y pensando también en el contexto de hiper circulación de imágenes de exhibición ¿no? de imágenes que no era el contexto de producción de estas obras ¿no? esta hiper saturación de imágenes y de imágenes además también del horror digamos uno puede ver encontrarse con imágenes en internet ¿no? completamente brutal entonces bueno como y yo creo que esa y por eso me interesa pensar después digamos de este de este trabajo ¿no? que es como pensar en las imágenes o sea qué tipo de qué producción de cuerpos ¿no? y qué reflexión sobre la muerte tienen las imágenes del arte hoy sobre todo además cuando ha sido si uno piensa la imagen desde incluso un sentido más antropológico ¿no? las imágenes siempre han estado vinculadas con la cuestión de la muerte ¿no? la sombra con la ausencia y entonces me parece que y que a mí me parece me resulta incluso como una una responsabilidad o yo me pongo ahí desde ese lugar pensar en los cuerpos en la fragilidad en la producción de vidas y muertes precarias desde las imágenes del arte de cómo lo hicieron estas imágenes en su en su momento ¿no? Sí concuerdo totalmente y parece ser cíclico como que un sentimiento como que dentro del panteón de imágenes a uno lo proyecta o lo lleva o lo de alguna manera te remite al lugar de la contención de la protección del regazo materno ¿no? hay una cosa como de lo que tú mencionas como la es pura fragilidad es pura puro sentimiento de carencia ¿no? y ahí uno abraza lo más fuerte ¿no? y esa y esa fortaleza en estas obras parece estar disparada en múltiples lugares ¿no? tenemos acá una pregunta de Jo dice hola Paz muchas gracias por esta presentación alucinante un comentario y pregunta que me ha estado dando vuelta en algún momento mencionaste que la mortalidad sería una condición que le ocurre a un cuerpo entonces me preguntaba ¿qué pasa con aquellas personas a quienes históricamente y aún hoy les es negado el cuerpo? muchas gracias por la pregunta es Jocelyn yo creo no sé yo creo que es la Jocelyn con tu heredas ¿no? no estamos seguros o ese sí hola ¿cómo estáis? que sí o sea yo por ejemplo la obra de Langlois y por eso por las que pasé súper así como rápidamente la obra de Langlois a mí me parece que es no solamente esta ¿no? sino pensando en todas en sus otras esculturas que son una pregunta también por estos y bueno también la de las yeguas del apocalipsis ¿no? o sea que son son los cuerpos los cuerpos que no importan ¿no? o sea los cuerpos que han estado por fuera de o de las representaciones simbólicas o cuerpos incluidos ¿no? de su digamos estirpada su ciudadanía su su cuidado su ¿no? bueno como lo dice Judith Butler ¿no? esos cuerpos que no importan y me parece que esas esas piedades ¿no? están pensando o pueden ser leídas desde allí ¿no? como piedades que están pensando el lugar de esos cuerpos que han estado digamos si borrados de la historia porque claro cuando tú la jo pregunta ¿no? la mortalidad como condición de la vida ¿no? en el fondo los modos de producir la vida y la muerte también están atravesados por por políticas ¿no? entonces me parece que y en general pienso que las obras estas piedades piensan justamente en esos cuerpos ¿no? en esos cuerpos que ¿sí? cuerpos excluidos por su fragilidad o por su condición ¿no? como por su entonces son preguntas así muy intensas y largas de discutir ¿no? pero sí bellas las preguntas yo creo que los únicos lugares son pequeños guiños de aproximación hacia el lugar donde uno está quizás mirando pero también es muy difícil como abarcar preguntas tan a rato un poco metafísicas también como con el el ejercicio de 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 estos cuerpos ¿no? o sea son maneras pensando un poco en lo que decía perdón así la Yaceline que son ejercicios justamente que son gestos también así que uno puede considerar los mínimos ¿no? dentro del arte pero son gestos que justamente buscan son cuerpos que buscan digamos contener digamos pienso también en 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 las yeguas pero y en y en y en le mebel también ¿no? digamos todas las digamos por todos los cuerpos ¿no? por los que pasaba el cuerpo enfermo de fría calo ¿no? el cuerpo del revolucionario el cuerpo ¿no? su cuerpo se convierte en una especie de madre piadosa de esos cuerpos que cuya ausencia incluso desaparece ¿no? o sea ni siquiera es cuerpos ausentes sino que su ausencia también desaparece entonces son cuerpos que vuelven a digamos a visibilizar no sé a propósito de otras discusiones he venido digamos creo que hay que volver a pensar la cuestión de la visibilidad como una estrategia crítica ¿no? está pensando en pero bueno esto es otro asunto ¿no? y yo voy a decir visibilizar esos cuerpos no sé si visibilizarlos pero al menos hacer que su ausencia no desaparezca del todo ¿no? en ese gesto breve o mínimo que puede hacer el arte total muchas gracias sí encontré muy potente esa atención dice Yuseli bueno estamos un poco pasados de tiempo quiero Paz de verdad agradecerte profundamente por la presentación creo que fue muy muy interesante fue como una especie como de recorrido por obras que son bastante emblemáticas y por otras que no conocíamos tanto y que se aparecen también en el radar quizá uno las ve siempre desde el fragmento la pieta pero nunca las está viendo agrupadas como decía hace un rato entonces cuando uno las agrupa te expulsa hacia otros lugares de sentido y de reflexiones que me parecen súper interesantes y como muy potentes así que de verdad estamos muy a la expectativa de tu libro queremos ya tenerlo en nuestras manos para poder leerlo y nada felicitaciones de verdad felicitaciones por la fantástica presentación y darle las gracias también a nuestros asistentes a nuestro público que vino hoy esperamos pronto tener más seminarios y bueno visiten nuestra página web ahí también pueden ver las actividades que tenemos los videos de los seminarios anteriores que también están en el archivo vamos a sacar pronto un boletín de Vania Montgomery ahora sobre los concursos bienales durante los años 80 70 y 80 muy pronto vamos a sacar eso sale un podcast nuevo también escúchenos en Spotify también tenemos un podcast SEDA así que nada fantástico paz nuevamente muchas muchas gracias muchas gracias a ti Sebastián y a todos los que participaron por sus preguntas también intensas buenas voy a quedar pensando en ellas y por la oportunidad de seguir pensando juntos estos los que participaron Gracias.